Buenos días, hoy vamos a hacer callos. Son pocos porque somos tres personas, pero se puede añadir hasta un kilo. Eso depende de la cantidad de personas. Medio kilo de tollo, medio kilo de carne de cerdo, medio de ternera, garbanzo. Un paquete de garbanzo, tres cebollas, comino, cayena, dos abecrén, beco, que yo los parto pequeñitos, jamón, azafrán y un arroz de agua. Yo los callos los parto pequeñitos porque no me gusta que se queden grandísimos, se quedan muy vagosos. Me gusta partir la carnita de cerdo también aparto pequeñita. O sea que se queda más o menos el tamaño de los garbanzos. Y se cogen con la puchara todos juntos, no se quedan los trozos de callos grandes, que eso no es bonito ni es agradable echarlo a la boca. Bueno, ahora se pone aceite en el caldero. Se le pone la cebolla. Cuando esté juguita es cuando empiezan a añadirse los demás ingredientes. Ahora se sigue poniendo el pecho. Ya está partidito, el jamón también, no es mucha cantidad porque depende de los callos, pues de los tallos, tiene que poner cantidad de ingredientes. Es una olla de doce, pues tiene que poner un buen trozo de jamón, trozo de beco grande. Se pone el vasito lleno de agua. Un litro? Un litro de agua. Los dos de crema. Se pone el azafrán. Tiene cuatro o seis callenas, que a mí me gusta piconcitos. Un puñito de comino, pero lo rompe. Dos tregas. Para que se rompa, para que coja mejor sabor. Dos. Se pone la carne. La carne de cerdo también. Los callos. Toda pica pequeñito. Cuando te lo pongo en la cuchara, los coge todos juntos y los garganzo. Con un litro de agua ya se llena el caldero. Si quieres poner un poquito más de agua, también puedes hacerlo. Bueno. Ahora, no sé, es que... Estos son los callos. Pero mejor quizás no en la olla. Porque en media hora se hace, y en el caldero se hace una hora y pico. En la olla, en media horita, tienen los callos hechos. Y además, cuando compren los callos, lávenlos por lo menos tres o cuatro veces. Aunque venga limpito, ustedes lávenlo bien, bien, bien. Después de cortar chiquitito, lo lava bien. Y se le queda exquisito.